Para entrar acá la que verá la señorita, 100 pesos sale nomás la entrada, barato y podés hacer dos recorridos, con guía o sin guía, el corto sin guía y yo contraté acá a Javier, cuesta para venir de una persona 1.500 y si vienen varias, ¿cuántos? Sí, se va sumando, por ejemplo de 1.500 cada uno, si van 2 personas, 1.500 cada uno y si van de 4 personas serían 1.200 cada uno y de 4 más ya son de 1.000 pesos cada uno y después si va sumando un grupo de 8, de 10 personas ya son 800 pesos cada uno bueno, mientras más son más baratos, pero yo como quiere ese Benisol y acá lo vamos a hacer famoso a Javier bueno, arrancamos nomás miren que vista amigos, esto es todo el Cerro Colorado bueno, nosotros al parecer vamos a bajar por allá una belleza, miren el suelo amigos, es bien arenoso acá me llamó la atención, es la erosión de todas estas piedras rojas que vemos acá en la montaña y ahora ese cactus que vamos a ver ahí, tiene más de 350 años de 2 centímetros a 5 centímetros por año ¿cuántos años tiene Javier este momento? este tiene como 15 años 15 años, miren lo que es, todo un niño acá todas estas montañas están rellenas de minerales esta es hierro hierro hierro, allá tenemos ceniza volcánica tipo calcárea podríamos decir lo negro es ceniza volcánica y aquello que se ve más clarito era ahí, cobre y allá atrás son asentamientos asentamientos de ceniza volcánica así que tenemos para todos los gustos que vista hermano miren lo que es esta ahora vamos a entrar por un mirador acá que puede venirse a hacer el ceniza largo solamente miren lo que es este caminito loco espectacular pensar que acá, o sea, es donde baja el agua vendría a ser hermoso uuuh, que bueno que está miren lo que es este color, loco está buenísimo miren lo que es espectacular acá con esta vista hermosa le voy contando un poquitito sobre esta experiencia abre a las 8 de la mañana y el último ingreso es a las 4 de la tarde porque para hacer el sendero largo se demora 3 horas y media aproximadamente así que para hacer todo el recorrido entero así que bueno, eso tiene que estar atento más de las 4 de la tarde ya por ahí no pueden llegar el recorrido es de 7 kilómetros id y vuelta así que bueno, vengan preparado porque arrancás en los 2.800 metros y terminás en los 3.100 así que bueno, tenés que caminar lindo y tener una linda subida así que bueno, ya saben los datos para que sepan antes de venir con lo que se van a encontrar ahora nos estamos dirigiendo hacia la grieta o la cueva de las dos formas las llaman y el camino sigue estando espectacular acá ya estamos acá ya estamos en la entrada acá ya estamos en la entrada vamos a la derecha acá? exactamente hay que esperar que salgan los otros vamos a una parada técnica mientras sale el otro grupo a descansar porque cansa esto loco acá si quieren contratar a Javier como guía yo les voy a dejar el teléfono pueden llamar, todo, contactarse si vienen en grupo mejor así gana más plata bueno, muy buena onda tres frutitas tres tutuca para convidar así que eso vale mucho en un guía ténganlo en cuenta gracias chicos acá es la cueva con la grieta si? vamonos ver algo después adentro un poco, un poco de... ahi puedo dar claridad acá hay un poco más iluminado eh? si hay que pasar de costeado si en algunas partes si hay que pasar de costeado si ahi esta eso se podría decir que llamo el fin de la cueva se ve oh que buena que esta miren amigos acá habitaron los gukia los gukia era una tribu que estuvo acá preincaica es y bueno quedan algunas pircas de piedra que se ven allá esta también Javier o esta no? esta también allá arriba se nota y bueno acá estaban asentados en este territorio ahora nos estamos metiendo para el cañón de las 13 curvas y que más? y el anfiteatro natural un anfiteatro natural este seria el sendero corto no? exactamente sendero corto acá podes venir sin guia si queres pero te perdes todos los otros paisajes los miradores el hueco ese que hay asi que bueno decisión tuya hermano llegamos al tramo final llegamos al anfiteatro llegamos al anfiteatro el segundo anfiteatro llegamos y le cantas va a cantar una copia Javier o no? no bien una copia va a cantar Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavid Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavid Mira que soy jovencito, tengo que dejar semillas Mira que soy jovencito, tengo que dejar semillas Gracias ¡Grande! ¡Gracias! ¡Miren qué público! Acá estamos buscando participantes Ven de la cama y durmamos Y si viene tu marido, decile que soy tu hermano Muy bien, muy bien ¡Bravo! ¿Cantando por un sueño, alguien más? Otra, otra ¿Alguien en francés? Claro, no sabemos cantar Nadie más animo, yo no me animo Bueno, Javier se tiene que quedar acá porque hace guardia Para cuidar El sitio, escribir que por ejemplo donde fuimos, donde canté la copa, el cañón, las trece curvas No escribe, no raye, no grafiti, nada Claro, porque la gente escribe así Él encontró a unos chicos ahí escribiendo y después le hicieron borrar todo Bueno, se comieron una multa, todo Así que mantengan lindo el ambiente, no escriban, al pedo ¿Para qué van a dejar su nombre? Disfruten de la naturaleza sin dejar nada Sin dejar rastro Bueno señor, un gusto Mucho gusto, que le vaya bien Y ya saben, si quieren contratar a un buen guía, Javi Nos vemos señor Hasta luego, que ande bien Ya desde acá tengo que bajar solo Ya nos pedimos del guía, que se tiene que quedar ahí trabajando Y lo que voy a hacer ahora es no quedarme acá en un guía Porque no conseguí camping Y tampoco conseguí hospedaje barato Lo más barato, 4.000 pesos Y es mucho para mi presupuesto Así que conseguí en Humahuaca 1.200 pesos Un camping me costaba 800 Y conseguí una habitación en un camping 1.200 Tiene wifi, agua caliente Lo único, el baño es compartido Pero no me importa Así que me voy a ir rumbo a Humahuaca Amigos La verdad que estoy re perdido No sé para dónde tengo que ir Solo sé de referencia Aquella montaña blanca Que es donde nos metimos Al mirador Pero no sé si ir para allá O para allá No tengo ni idea Hace rato que no veo gente Voy por acá y voy a tratar de no perder de vista Aquella montaña blanca Y si no me vuelvo hasta encontré un grupo Hasta allá la montaña blanca Que pegue la vuelta Voy a cambiar de lado Voy a ir a otro lado Porque me acuerdo que cuando entré Se veía Se veía La montaña roja de frente Y acá no tenemos nada rojo Así que capaz que por allá La entradita Yo me pasé de largo Que agarrón loco Y no tengo ni una gota de agua Allá a lo lejos veo un tanque de agua Justo La parte de arriba Así que lo que voy a hacer Voy a volar el drone A ver si de ahí Me mando todo derecho por acá Porque capaz que hay que rodear Toda aquella montaña Y miren todo lo que me pasé Nada que ver loco Cualquiera donde me fui No tengo ni idea donde estoy Es el pueblo ese Que desastre loco Tenía que volver todo eso Pero no entiendo donde está el sendero Bueno Apenas vuelvo al drone arranco Me acordé que un amigo Brasilero que me hice Me dio Una aplicación Que no me acuerdo el nombre Y acá está Acá encontré donde está el estacionamiento Y estoy siguiendo Pero estaba re perdido Me fui pero No sé cuántos kilómetros De más habré caminado Así que bueno Ahora Acá tengo Marcadito donde está el estacionamiento Y ahí estoy yendo Está acá atrás Atrás de esta montaña Está el estacionamiento Ah No sé cuánto Pero no sé cómo Cómo pasar Así que bueno Estoy Retornando De donde Supuestamente me Me desvíe Allá veo una persona Así que por allá Debe ser Sí, allá veo más personas Cualquiera batí En vez de a la izquierda Doblé a la derecha Así que un consejo Contraten el guía Loco Porque un descuido Loco No sé, no sé Qué habrá pasado En dónde me confundí Obviamente Si supiera dónde me confundí Pero bueno Pero bueno Si llegan a perder Estén atentos Miren Decí que yo vi Ahí ese tanquecito de agua Así, ¿no? No sé qué hacía Capaz que seguía Y chau Me perdía más Caminé Un hora y media Al pedo Y todavía no llegué Ahí está Ahí veo un perro Bueno Acá le dejo igual El nombre de la aplicación Que ahora que me doy cuenta Es fundamental Y funciona sin Sin datos Solo con el GPS activado Así que está buena Acá le dejo el nombre Acá está el estacionamiento Pensar que estaba ahí nomás De donde estaba la salida Y me fui para el otro lado Loco Qué garrón Lo que caminé al pedo Ah, bueno Qué vago, por favor El sol te mata Vamos a hacer protector Y gordita Porque Te destruye Bueno Ya estamos partiendo Rumbo a Humahuaca Desde Uquía Son 12 kilómetros Unos 15 minutitos Aproximadamente Para llegar Fácil, fácil Humahuaca Ya es una ciudad Es bien, bien grande Nada que ver con Tilcara Ni hablar de Purmamarca Es muchísimo más grande Más grande que Maimará Y bueno Yo me voy a quedar En un camping Que se llama El Rincón del Olvido Es como el último camping Enfrente a la montaña Todo Tiene pinta Vamos a ver ahora Cuando lleguemos Llegué acá al camping Amigos Yo estoy acá adentro En una piecita Que ahora después Se la voy a mostrar Y miren que lindo Tenemos la montaña Ahí está bueno Que al final de Humahuaca Al final de la ciudad Esta es la habitación Esta es mi camita Hasta 5 personas Pueden venir Y el baño Es compartido Está ahí el baño Agua caliente Wifi Así que estamos Joya Amigos Está despertados Acá en Humahuaca El día está Espectacular Lo único Me quería levantar A las 8 de la mañana Y me levanté 10 y media Le metí Le metí lindo Al dormir No daba más Estaba muy Muy fusilado Así que bueno Ahora vamos Vamos a conocer un poquito Acá la ciudad de Humahuaca Vamos a ver Con qué nos encontramos Vamos a entrar acá Que es tipo un mercado Me parece A ver Perdí el cargador Del celular Tendría que buscar uno Acá hay carnicería Creo Tendría que venir A comprar Un pedazo de carne Después Creo que por acá Queda la plaza No sé Vamos a ver Acá llegamos A la plaza principal Y ahí hay un No sé Monumento Algo Ahora vamos a ir A ver de qué se trata Más puestitos Por todos lados A ver de qué se trata esto Tiene pinta Acá está la iglesia Vamos a subir Está lindo esto Siempre la plaza De estos pueblitos Están buenas Hola Hola Esta es la iglesia De la Candelaria Y San Antonio El templo se puede visitar Después de las 12 del mediodía Vamos a ver De qué se trata El monumento Ese que está ahí Vamos a ver Qué onda Bueno Como verán Puestitos de artesanía Cosas típicas Comida Hay por todos Todos lados Este es el monumento De los héroes De la independencia En la quebrada El Humahuaca Acá voy a terminar El video Espero les haya gustado Todo este recorrido Ya estoy cada vez Más cerca De llegar a Bolivia Calculo que en 6 días 7 a más tardar Ya estaré ahí En la frontera Así que bueno Un poquito ansioso Ya estoy Muchas gracias A todos los que me apoyan A todos los que dejan Su like Su comentario Eso me ayuda mucho Para que el canal Siga creciendo Y nos vemos En el próximo video Chau chau Subtitulado por Jnkoil